Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a mi cocina. Yo soy Yadi a este espacio de recetas saludables. ¿Qué vamos a hacer hoy? Desayunos con mucho sabor a México. Me han estado pidiendo recetas de este tipo, sobre todo aquellos mexicanos que viven en Estados Unidos. Saludos para todos ustedes. Muchísimas gracias por tener esta comunicación constante aquí en el canal. Y pues sugerirme, comentarme cuáles son las recetas que les gustaría ver. Y ustedes si tienen alguna recomendación, aquí abajo en la cajita me la pueden dejar. Voy a mostrarles durante el video técnicas amigables de cocción para hacer de estos desayunos, además de ricos, algo mucho muy saludable. Si este video les gusta, me encantaría que me ayuden compartiendo el video y regalándome un like. Y también pueden suscribirse para recibir las notificaciones cada semana de recetas nuevas. Activen la campanita y les llegarán los avisos. Así que ahora los invito, por favor, a que se queden hasta el final del video para que vean las opciones de desayunos con mucho sabor a México que tengo para ustedes. Para estos huevos motuleños vamos a necesitar unas tostadas. Aquí tengo tortillas de un día anterior, están suaves, y para secarlas y que se hagan duras, las dejo a temperatura ambiente reposando por dos días. Escucha, ya están bien duras. Ahora aquí tengo el resto de los ingredientes, te muestro. En la estufa preparé dos sartenes, una donde voy a hacer la fritura profunda que tiene aceite vegetal y está tomando calor. Y una sartén amplia para hacer una sustanciosa salsa de tomate rústica como la hacemos aquí en mi tierra cuando preparamos los huevos motuleños. 5 piezas de tomate rojo finamente picado con todo y las semillitas. Media cebolla blanca, también muy picadita. Puse una cucharada de aceite de oliva y vamos a esperar a que se empiecen a ablandar los vegetales. Mientras tanto colocamos las tortillas secas para la fritura profunda. Como están bien secas, el tiempo de cocción van a ser 30 segundos y las tostadas ya van a estar listas. Me espera una servilleta de papel absorbente para retirar el exceso de grasa. La salsita se ha estado cociendo por unos 3 minutos y ahora vamos a colocar el jamón tipo york. Vamos a cortarlo en cuadros pequeñitos. Aquí tengo 200 gramos, este es jamón de cerdo. Y así es como preparamos aquí esta salsa. En cubos muy picaditos que van integrados con los vegetales. Vamos a mover todo para integrarlo muy bien. La flama está en alta. Y ahora voy a poner un cuarto de taza de puré de tomate natural. Para darle un color más intenso y también más textura a esta salsa. Añadí media taza de agua y vamos a dejar que esto se cueza por aproximadamente unos 6 o 7 minutos. El último ingrediente va a ser un poco de sal. ¡Ah! Y se me estaba olvidando, el chilito habanero. Y ahora vamos a preparar unos frijoles refritos. Aquí tengo 300 gramos de frijoles negros de la olla que vamos a procesar. Y aquí le puse un poquito del caldo de cocción. Vamos a dejarlo que se muela por medio minuto aproximadamente. Y ahora regresamos a ver cómo está la salsa. Mira cómo los vegetales están ya muy blanditos. Ahora vamos a dejarla nada más un minuto para que se condense. En otra sartén voy a colocar un poco de ajo y epazote. Estas hierbas aromáticas con un sabor inigualable que van muy bien con los frijoles. Si no las tienes puedes poner un poquito de cilantro o de perejil. Media cucharadita de aceite de oliva. La sartén como viste está muy caliente. Y colocamos el ajo y el epazote. Una vez que estén doraditos vamos a agregar los frijoles que ya molimos. Y vamos a dejar que esto se reseque por unos minutos. Agregue un poco de sal. Y vamos a dejarlo cocer a flama baja por aproximadamente 7 minutos. Lo que buscamos es una pasta de frijol. Aquí tengo un plátano verde o plátano macho. No está muy maduro. Por lo cual se va a freír muy bien. Para que acompañe estos huevitos motuleños. Y vamos a cortarlo en piezas transversales de medio centímetro aproximadamente. En la sartén donde hicimos las tostadas. Con el aceite restante. Vamos a hacer la fritura profunda de estos plátanos. Para saber que la temperatura está bien vamos a meter una palita de madera. Y si salen burbujitas es que tenemos un aceite a 100 grados para poder hacer la fritura profunda. Ponemos unas cuantas piezas nada más para no bajar la temperatura del aceite. Se doren en menor tiempo. Vamos a freír toda la pieza. Y ahora vamos a armar estos huevitos motuleños. Tostaditas listas. Vamos a bañarlos con un poco de la crema de frijoles o frijoles refritos que hicimos. Y vamos a acompañarlo con una proteína. Vamos a hacer huevos fritos. Aquí tengo una sartén antiadherente. Por lo tanto vamos a poner nada más un cuarto de cucharadita de aceite de oliva. Y cascamos los huevos para que se frían. El término es el que a ti te guste. A mí la yema me gusta un poco blandita. Una vez que estén listos los vamos a colocar sobre las piezas de tostadas. Recuerda que los ingredientes te los voy a dejar aquí abajo en la caja de información. Mira nada más. Esta salsa quedó espesita, suculento. Como me gustaría que estés en mi cocina para que sientas el aroma. Pero sé que pronto vas a preparar esta receta. Aquí tengo chícharos, guisantes o arvejas que voy a poner sobre los huevos. Y vamos a decorar el plato con las frituras de plátano. Y por último, y no menos importante, el chile habanero. Y así de fácil tenemos unos huevitos motuleños listos. Y para estos chilaquiles rojos de pollo vamos a necesitar una pechuga de pollo sin piel. Esta tiene 600 gramos. Vamos a cocerla y hacer un caldo muy aromático con ajo, cebolla. Aquí tengo romero y un poco de mejorana. Puedes utilizar cualquier hierba fresca o seca que tengas para aromatizar el caldo. Una olla con capacidad de 3 litros me espera con 2 litros y medio de agua que están a punto de hervir. Colocamos la pieza de pollo y todos los vegetales con las hierbas aromáticas. Una cucharada generosa de sal. Y vamos a dejar que esto se cueza. Para preparar las tostadas que acompañan estos chilaquiles, vamos a utilizar nuevamente tortillas. Y para hacer los totopos yo las corto así. Primero por la mitad y después saco triángulos. Vamos a dejarlas secar por unos días. Y considera 3 piezas de tortilla por cada comensal. En este caso voy a utilizar 18 piezas. Cuando el pollo empiece a hervir van a salir estas burbujitas o espuma blanca. Hay que retirarla porque son las impurezas del caldo. Vamos a completar con una taza más de agua. Y vamos a tapar y dejar cocer a flama media por 30 minutos. Aquí tengo 5 piezas de tomates rojos que vamos a licuar junto con cebolla y ajo para hacer una sustanciosa... ¡Ups! Salió volando un tomate! Una sustanciosa salsa roja de tomate. Media cebolla blanca que voy a picar también para ayudar a la licuadora. Y con la otra parte del ajo que me sirvió para cocer el pollo, voy a utilizar unos 3 dientes aproximadamente. ¿Te está gustando este video? Me encantaría que me regales un like y también me ayudas mucho compartiendo este video en tus redes sociales. Mira, con un golpe fuerte y certero sale muy fácil la piel del ajo. Y ahora, ajo, cebolla y tomate se van a la licuadora. Vamos a agregar una taza y media de agua y licuamos a velocidad alta por un minuto o hasta que toda la mezcla esté muy bien integrada. ¡Listo! Ahora nos vamos a cocer esta salsa. Aquí tengo una olla con capacidad de 3 litros. Y vamos a colocar la molienda de los vegetales y voy a agregar una taza de puré de tomate. Vamos a mezclar muy bien y dejamos cocer a flama alta hasta que rompa el hervor. ¡Wow! El pollo ya está casi listo. Voy a darle la vuelta y lo voy a dejar cocer por unos 5 minutos más, que es lo que le falta para completar los 30 minutos de tiempo de cocción. La salsa está empezando a romper el hervor. Vas a ver que sale una espuma. También hay que retirarla para que la salsa quede mucho más tersa. Recuerda que los ingredientes para ambas recetas te los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Después de que rompa el hervor la salsa de tomate y ya hemos retirado las impurezas, vamos a agregar otra taza de puré de tomate. Este yo lo compro en el supermercado y esto nos va a hacer que la salsa sea mucho más tersa. ¿Cuáles son los complementos para estos chilaquiles rojos? Un poco de cilantro, chile serrano o chile jalapeño y también cebolla. Yo estoy utilizando unas cebollitas de verdeo. Y no puede faltar el aguacate que vamos a sacar en pedacitos. El pollo ya está listo, lo dejé reposando para poder desmenuzarlo. Y ahora vamos a armar los chilaquiles. Las piezas de tortilla las freí en fritura profunda como viste en el primer video y aquí ya las tengo. Ponemos una base. Y encima vamos a poner una capa generosa de el pollo desmenuzado. Vamos a mezclar un poquito para que todo el recipiente tenga tostadas y carne. Esta es mi técnica para poder preparar unos chilaquiles con tostaditas crujientes y que no se hagan muy aguados. Con las cantidades de esta receta me va a alcanzar hasta para 6 personas. Ahora la salsa ya está lista y voy a empezar a cubrir toda la superficie del molde. Bien bañados, todas las tostadas y el pollito con esta salsa roja de tomate característica de los chilaquiles rojos. Esta misma receta también la puedes hacer con salsa verde. Y ahora van los toppings. La cebolla a tu gusto, unas hojas de cilantro fresco troceaditas así para que se vea muy bonito el plato de presentación. En un buen desayuno mexicano no puede faltar el chile verde a quien le gija la peño, pero también pudieras utilizar chile serrano. Y al final una grasa saludable con el aguacate. Y ahora a probar. Mmm, riquísimo. Espero que pronto los prepares en casa. Música 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 Gracias por ver el video.